Ante todo, ¿cómo vislumbraste este inicio de Santos el domingo ante el Sol y ese triunfo que obtuvieron? ¿Qué nos puedes decir y cómo va este equipo para el próximo fin de semana? Creo que empezamos muy bien, hicimos una buena pretemporada para arrancar así el torneo, para mantenernos firmes en lo que nosotros nos hemos trazado y gracias a Dios pudimos empezar con pies derechos, como se dice en casa y tenemos que hacernos fuertes acá en casa. Gracias, buenos días, Félix. Saludos desde el Corporativo del Canal 6. Félix, este fin de semana se enfrentan a uno de los tanteles, si lo podemos decir, más poderosos de este fútbol mexicano, una delantera también muy complicada. ¿Cómo se están preparando para parar a André Pierre Puñac y también a esta nueva incorporación que llegó a los Tigres, que es Carlos González? Buenos días. Como en toda la semana se prepara de acorde al rival, sabemos que son unos muy buenos delanteros de jerarquía, como es Guiñá y Carlos González, y nosotros en esta semana vamos a trabajar para lo que es Tigres, porque sabemos, como usted dice, es un rival complicado y tenemos que prepararnos para lo que vamos a recibir. Jorge, ¿por qué? Hola, Félix. Buenos días. A preguntarte brevemente dos cosas. Bien dicen que se trabaja mejor después de una victoria, pero ¿qué sienten que hay que corregir de cara al partido contra Tigres? Y si creen que por ser un rival que, bueno, tiene un técnico ya de hace mucho tiempo, apenas se le mueven algunas piezas, ¿se les va a complicar todavía más de lo que fue Cruz Azul? Sí, creo que igual Cruz Azul era un equipo, un rival muy fuerte, igual como lo es Tigres, ¿no? Nosotros tenemos que estar más concentrados, no dar ninguna chance porque tiene delantero de jerarquía y en cualquier momento cualquier desconcentración nuestra ellos la pueden aprovechar. Gracias, Carlos. Félix, buen día. Bueno, ya lo comentabas que cualquier desconcentración les puede afectar, sobre todo en la defensa con una ofensiva tan buena que tiene Tigres, pero ¿de qué manera van a tener o tratar de seguir con el buen nivel que mostraron en la defensiva del partido anterior? Hacer lo que estamos trabajando, ¿no? En lo que nos hemos trazado nosotros, en ser una defensa sólida, en no recibir goles, mantener nuestro arco en cero y siempre estar mentalizado que ese es el parámetro que nos hemos propuesto nosotros, ¿no? Los defensas, ayudando igual con el portero hacia todo, nuestro compañero correr, todo hacia un mismo lado. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Oye, Félix, en este tema de la defensa hay dos jugadores prácticamente que están siendo su debut o están jugando con ustedes en esta línea. Es el caso de Ronaldo Pietro, también de Jonathan Díaz. ¿Cómo los están cobijando para que ellos empiecen a tener confianza de cara a este índice de torneo? Primeramente, igual nosotros como siendo de la línea general, los defensas, apoyándolos, dándoles la confianza para que ellos puedan desarrollar su fútbol y así mismo nos puedan ayudar a nosotros, ¿no? Aportando en lo que ellos tienen que hacer y también ayudando a la ofensiva. Orlando, Orlando. Gracias, Carlos. En ese sentido, ustedes sienten que contra Tigres es un, más allá que es la fecha 2, pero para ustedes, porque es un equipo muy joven, entre jóvenes y experiencia, pero sí sería un buen parámetro para los jóvenes para saber de qué están hechos ante este rival de grandes jugadores. Sí, creo que es una buena prueba, ¿no? La segunda fecha ya sacamos un resultado positivo y ahora estamos pensando en lo que es Tigres y de ahí, como dice, sabremos de lo que estamos hechos, ¿no? Vamos a demostrar por qué ganamos a Cruz Azul y así mismo sacar ese resultado positivo que los tres puntos se queden en casa frente a Tigres. Gracias, buenos días, Félix. Se habla mucho de Tigres por precisamente los últimos resultados, el hecho de que sean los actuales campeones de competencia, Cacá, sin duda que junto a León los vuelve esos equipos quizás a seguir, pero Santos, ¿qué puede ofrecer ante un rival así de jerarquía de este nivel? Como bien lo mencionas, ¿qué puede ser lo más peligroso del equipo de Santos? Entendiendo que también vienen de buena forma. Pues, como comenté hace un rato, nosotros nos preparamos muy bien en la pretemporada. Vamos a proponer nuestro juego, a seguir haciendo lo que nosotros hacemos, nuestra presión alta, seguir siendo intenso y cuando tengamos el balón también jugar. ¿Qué tal, Félix? Te saludo con gusto. Buenos días para ti. Hay cuidado con el frío en el entrenamiento. Oye, mantener el arco en ceros, pues es siempre un triunfo, ¿no? Para los defensas y además es una doble victoria para el equipo, por llevarse los tres puntos y por empezar así, manteniendo el arco en ceros, esperando que sean muchas oportunidades más. Sí, creo que nosotros, antes de empezar el torneo, unos días de empezar, trabajamos en la defensiva y nos propusimos entre nosotros en mantener el arco en ceros porque igual nosotros como defensa, es una victoria para nosotros, no como defensa. Y nosotros tenemos que seguir por esa línea porque empezamos muy bien en la primera jornada y esperemos contra Tigre poder mantener nuestro arco en ceros y no dejar ningún balón por perdido. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Buen día.